Después de haber visto los primeros materiales que se utilizaron para la escritura, pasamos a examinar de forma un poco más exhaustiva los materiales que fueron utilizados masivamente en occidente para la confección de libros manuscritos. Estos materiales son por orden cronológico, papiro, pergamino y papel. Empezaremos naturalmente por el papiro. Veremos la planta de la que se extrae, cómo se fue expandiendo su uso por el litoral mediterráneo y cómo se fabrica la hoja de papiro. La hoja de papiro se fabrica a partir del tallo de la planta del mismo nombre que en tiempos antiguos crecía de forma espontánea en el delta del Nilo en Egipto. Desgraciadamente el papiro originario de aquella zona se extinguió debido a la sobreexplotación y la variedad que actualmente crece allí es una variedad siciliana importada a Egipto desde Francia en el siglo XIX. Aparte de para fabricar las hojas para escribir, el papiro se utilizaba prácticamente para todo. Cestos, cuerdas, mechas para lucernarios, calzados, ungüentos medicinales y hasta se construyeron barcos de papiro. Fechar el momento en el que el papiro comenzó a ser utilizado entre los egipcios para recibir escritura es casi imposible. El primer rollo de papiro conservado es de aproximadamente el año 3000 a.C., aunque no tiene escritura. De Egipto el papiro pasó a Fenicia en el curso del segundo milenio a.C. y probablemente fueron los fenicios los que se encargaron de extender su uso por los pueblos limítrofes, de modo que a partir del siglo VIII a.C. el uso del papiro ya está atestiguado en Asiria y en Palestina. Las fechas de la introducción del papiro en Grecia son muy controvertidas y van del 1500 al 700 a.C. Y a Roma lo más probable es que el papiro llegase en el curso del siglo III a.C. Y allí, en Roma, el papiro se convirtió en un bien de consumo tan básico que según Plinio, cuando en tiempos del emperador Tiberio se produjo una escasez de papiro debido a una mala cosecha, se produjo tan malestar que el emperador tuvo que establecer un control para su distribución. Tras la conquista árabe de Egipto, el papiro siguió vendiéndose en Europa al menos durante algún tiempo, hasta que el califa Abd al-Malik prohibió su exportación. Y durante algún tiempo más continuó fabricándose en Sicilia, pero para entonces el papiro se convirtió en un objeto de lujo y dejó de utilizarse definitivamente en el siglo XI. Pero para entonces parece ser que la producción de papiro egipcio ya había cesado por completo. La fabricación de las hojas de papiro se conoce en líneas generales gracias a la descripción de Plinio. En la parte central del tallo, que es de forma triangular y puede alcanzar hasta 5 metros de longitud, se cortan finas láminas que se van depositando sobre una tabla humedecida, unas al lado de otras, procurando guardar una cierta superposición. Una segunda capa, perpendicular a la anterior, se coloca sobre el estrato precedente, hasta formar un rectángulo. La hoja así obtenida, una vez prensada y secada al sol, era pulimentada con un objeto de marfil o caparazón de molusco, o se la sometía a un paciente bataneo con la finalidad de conseguir una superficie totalmente lisa. Pero esta descripción de Plinio es demasiado genérica y los artesanos actuales se han visto obligados a adaptarla de un modo u otro para poder así obtener resultados aceptables. Las hojas resultantes, denominadas plágulae, eran unidas lateralmente mediante el empleo de un pegamento fabricado con harina, agua y vinagre. El borde derecho de cada plágula, en una anchura de un centímetro aproximadamente, se superponía sobre la plágula siguiente, de manera que así se consolidaba mejor la línea de sutura entre ambas piezas. Se formaba así una banda compuesta por unas 20 hojas que se vendía enrollada sobre sí misma. No todos los papiros eran de la misma calidad. En líneas generales, la calidad del papiro disminuyó desde la época del Egipto faraónico al romano, a pesar de lo cual, durante el siglo IV aún se seguía fabricando un material de una calidad bastante aceptable. A partir de esa fecha, sin embargo, un material de fina factura sólo aparece ocasionalmente. Dada la fragilidad del material, son raros los restos de papiro que han llegado hasta nosotros. De época antigua, tenemos los fragmentos oriundos de diversas regiones de Egipto, sobre todo de Oxirrincus, el Valle del Nilo y el Fayum, que actualmente pueden encontrarse en su mayoría en la British Library. Y también están los descubiertos en Herculano, hoy en Nápoles, y en Dureuropos, en los márgenes de Leófrates y otros puntos de Palestina. De la época medieval, en Occidente se han conservado unos pocos códices de papiro y unas cuantas decenas de documentos. Al parecer, el papiro fue apreciado para la expedición de documentos, acaso porque sobre papiro, cualesquiera correcciones que se hiciesen a la escritura son mucho más evidentes que sobre el pergamino. No, no. No, no. No, no. No, no. ¡Gracias!